Después de aquí, es lo siguiente. Vamos a hablar del layout de piso. ¿Y por qué es importante lo del layout de piso? Bueno, el layout de piso me ayuda a mí para poder definir cómo van a ser las operaciones. ¿Y cuáles son siempre mis sugerencias? Que el layout esté en contrasentido de las manecillas del reloj. Contrasentido de las manecillas del reloj. Directamente hecho a flujo de una sola pieza. Y que responda en cada operación las tres preguntas para diseño de manufactura. ¿Por qué en contrasentido de las manecillas del reloj? Para que yo pueda tomar la pieza una vez que yo la pueda jalar. Si yo lo pongo en empujar, ahí es donde me estoy equivocando. O sea, si yo lo pongo al revés, yo voy a estar enviando la pieza al siguiente proceso. Y si yo envío la pieza al siguiente proceso, podemos tener grandes, grandes problemas. Porque vamos a tener mucho inventario entre procesos y es lo que no queremos. Para más información, tenemos toda una certificación de Lean Manufacturing donde explico un poquito más a detalle de esto. Este no es un curso de diseño de layout. Allá como que me toma un poquito más de tiempo para explicar a detalle todos estos puntos. ¿Ok? Entonces decíamos que esté ligado al supermercado y al Kanban de reposición. Que esté adecuado para implementar rutas de materiales y pensado para flujo de una pieza. Muy bien. A continuación, sigue a MEF de proceso. Pero antes sigue esta matriz de características. ¿Qué es esta matriz de características? En 12, no, 17 años, 16 años que he ido trabajando con el MEF. Nunca me ha tocado ver que una planta la haga. Ni nunca me ha tocado ver que un cliente la pide. En su caso, ¿alguna vez les ha pasado eso? ¿Alguna vez les ha pasado eso? No, en mi caso no. Está interesante porque yo tampoco jamás he visto que la usan. Y la neta, no estoy diciendo que no le dé valor agregado, pero creo que tiene mucha área de oportunidad. Cuando hablan de sujetar, cuando hablan de localizar, cuando hablan de modificar, me parece que queda muy ambiguo. No sé si es por la traducción, pero realmente no es algo que, al menos en mi caso, haya notado que le dé mucho valor agregado. Por eso la mayoría de las plantas no la usan. Pero aparece aquí como estoy diciendo. Bueno, el siguiente punto es la MEF. Y lo primero que vamos a hacer es hacer la evaluación inicial de la MEF. Entonces van a entrar a Academia Solma, como ayer, y van a hacer, aquí iniciamos sesión. Aquí entramos a Core Tools Generación 20 y hacemos la evaluación inicial de la MEF, BDA. Adelante, por favor. Háganla y ahorita que terminen me dicen. Gracias. Ponen listo. Gracias. 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 Bueno, ¿qué les pareció la evaluación inicial de la MEF? ¿Todo bien? ¿Les fue bien? Ahí vamos. Lo importante es que tenemos salud. ¿Más o menos? Muy bien. Bueno, vamos a empezar hablando de MEF. Y pues lo más importante de esto es conocer ahí cómo nos va a ayudar para optimizar procesos y mitigar riesgos. Vamos a ver también cómo se enlaza esta herramienta con el plan de control y con el resto de las Core Tools. Como lo habíamos platicado al inicio, la realidad es que es imposible hacer una MEF completo en una certificación de este tipo. De hecho, pues, como lo he comentado, una MEF bien hecho se lleva entre dos, tres meses, a veces más. Depende del tiempo que le quieran dedicar y también depende de qué tanta celeridad le den a las acciones correctivas. Entonces, en realidad, si es complicado realizar una MEF en esta certificación, lo que sí es que vamos a aprender la lógica detrás de la MEF. ¿Ok? Ya hicimos la evaluación inicial. Yo quisiera que viéramos por ahí un poquito este video. Ah, espérame, perdón. Déjame lo pongo aquí. MEF de Asolma. 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 ¿Dónde está? Ah, chis. Espérame. Creo que es este. Déjame comparar tu pantalla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me llamo César Carreón, director de Solma. Y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca del nuevo Ameb BDA. Así pues, comencemos. Antes de empezar a hablar acerca del Ameb BDA y su última actualización, tenemos que hablar de dónde se desprende y a qué conjunto de herramientas pertenece. Así pues, iniciemos platicando acerca de las Core Tools de la industria automotriz, que son herramientas de las cuales se desprende el Ameb BDA y que nos ayudan a asegurar la calidad durante el proceso de lanzamiento de un nuevo producto. El Ameb, como lo comentábamos, forma parte de las Core Tools de la industria automotriz. En la etapa número dos de diseño y desarrollo del producto del proceso de APQP, aparece el Ameb de diseño. Pero en el que nos vamos a centrar en esta ocasión es en el que aparece en la etapa de diseño y desarrollo del proceso, que es el Ameb de proceso. Hacer uso del Ameb de proceso nos va a asegurar que hayamos transformado los requerimientos del cliente en especificaciones del producto y proceso. El Ameb es una herramienta utilizada por la IAG, Automotive Industry Action Group. Sin embargo, en esta última revisión participó también BDA, que es la Asociación Automovilística Alemana, por sus siglas en alemán. Ambas trabajaron en conjunto durante más de tres años para poder por fin lanzar esta nueva actualización del manual. Algunos beneficios de utilizar el Ameb para diseño del proceso son identificar fallas potenciales dentro del proceso y eliminarlas antes de estar en la etapa de producción, documentar las acciones preventivas y de mejora que se va realizando tu proceso para ver su evolución y aprovechar la experiencia del equipo y sus lecciones aprendidas con el objetivo de diseñar un proceso más robusto. Hacer un Ameb de proceso es más que solo llenar un documento. Para que funcione y sea útil, hay que integrar la visión de todo el equipo a las necesidades del cliente y entender no solo los requerimientos de producto, sino también los requerimientos de proceso. Ver uno a uno todos los pasos que vamos a realizar en la manufactura y en cada uno de ellos analizar las posibles fallas para cumplir dichos requerimientos. Saber hacer un Ameb de proceso nos va a dar una ventaja competitiva en el diseño de la manufactura y al final del día los resultados que vamos a tener es una línea mejor diseñada y con menos errores, así como que sea más fácil de operar para nuestro cliente principal, que es producción. Entre los principales cambios que hubo ahora en este nuevo manual de la MEP-DDA es que se eliminaron los NPRs y ahora se llaman AP, Action Priorities. El enfoque es así el análisis de estructura. También hacemos uso de un análisis de estructura de árbol en el segundo de los pasos. Se actualizaron las tablas de severidad, ocurrencia y detección y se integran los costos de calidad y su reducción dentro del análisis. Este video fue un poco acerca de qué es el Ameb y cuáles fueron los principales cambios en la última actualización del manual. Si te gustó este video, no olvides darle compartir para que tus amigos nos conozcan. Este fue César Carreón y te deseo que tengas un excelente día. Muy bien, no hay que comprar un micrófono, eso es algo que aprendí con estos videos. Entonces, pues un poquito acerca de la MEP y cómo nos ayuda. Vamos viendo ahí cómo funciona. Decíamos, ya no podemos hablar de la versión nueva de la MEP, porque realmente ya algo de cuatro años como que no es nuevo, estamos de acuerdo. Entonces, este manual reemplaza lo que fue la cuarta edición. O sea, no existe ni existirá un manual de la MEP de la quinta edición. Y realmente la idea también es que este puede ser usado para cosas no automotrices. ¿Ok? Muy bien. Ahora, siguiendo con estos elementos, aquí podemos ver un poquito acerca de qué es la IAG. Y la IAG es una organización sin fines de lucro, según ellos, porque todo te cobran. Entonces, la IAG es la asociación Automotive Industry Action Group. Esta IAG agrupa a todos. De hecho, mira aquí dice, Pre-Sale, nuevo Apecoupé y Control Plan. Apenas va a empezar. Y va a ser ahora dos libros diferentes. Y va a ser Apecoupé en la tercera edición. Y esto es la primera. Incluso aquí puedes tomarte un curso para ganarte el batch de CoreTools. Aquí puedes entrar. Creo que me parece que estaba gratis. No sé si todavía está gratis. Y puedes tomar ahí el... Ah, sí, aquí está. Déjenme los paso la riga. Bueno, estos amigos del IAG son quienes agrupan a todos los sectores automotrices. Y la contraparte del IAG es la BDA. Ellos participaron acá de este lado. Y estos participaron de la BDA, que es la asociación americana. ¿Ok? Muy bien. Actualmente, pues las industrias tienen retos cada vez más complicados. Incluso lo platicábamos al rato. Ayer, perdón, que les decía. Oigan. Analicen la tecnología que tenían los autos hace 16 años o 15 y analicen la tecnología que tienen ahorita los autos. Entonces han cambiado muchísimo. Han cambiado tanto que si lo ven, pues obviamente ya no tienen carburador, ya casi no se usan llaves. Incluso el elevador del vidrio, pues ya no es manual. La antena ya casi no existe. Por no decir que no existe. Y el freno de mano, pues tampoco. Entonces si lo vemos desde ese lado, pues ha cambiado bastante los automóviles en estos últimos años. Aquí un punto clave es que la MEF es una herramienta de prevención. No es algo para después de. En la vida real, en la MEF, tendrías que hacerlo antes de que construyas la línea. O sea, no es con la línea ya construida y todo, sino que tiene que ser antes. Es una herramienta de prevención que me ayuda a eliminar los riesgos técnicos. Y tiene que hacerse en equipo. Incluso la MEF, uno de los errores principales es que muchas organizaciones no lo consideran un documento vivo. Entonces hacerle una MEF una vez y ya no vuelven a ser ninguno nunca. Entonces te quedas de que acá hay. Entonces hiciste una MEF, pero no lo actualizaste. Hubo quejas de cliente y no le moviste. Hubo cosas nuevas que no actualizaste. Entonces, ¿para qué querías la MEF? O sea, la MEF debe ser un documento vivo. Y tendría que estar en piso de producción. No en la laptop de alguien. Y tendría que ser algo que nosotros revisamos seguido. ¿Qué no es la MEF? O sea, la MEF no es una receta mágica. Y la MEF no es un documento que hacemos nada más para eliminar el requisito. Esto realmente me ayuda a realizar un diseño robusto de manufactura. Y los riesgos que consideras son los riesgos técnicos. De igual manera, el problema principal de la MEF es si yo hago el análisis con gente que no conoce el producto o con gente que no conoce el proceso, mi análisis no va a ser bueno. ¿Ok? O sea, yo tengo que tener un análisis con gente que conozca el producto y con gente que conozca el proceso. No hay de otra. Así de sencillo. O sea, si yo no tengo esa parte, yo no puedo empezar. O sea, antes de que yo quiera seguir haciendo la MEF, tengo que considerar a quién voy a invitar. ¿Ok? Por eso decía, problemas importantes. Este es un análisis a cierto punto cualitativo. Y si el del equipo no trae toda la información, el análisis va a ser muy pobre. Si no tenemos experiencia, vamos a tener fallas. ¿Ok? Siguiendo con esto, ¿Para qué me sirve la MEF? Para mejorar calidad, confiabilidad, reducir costos de garantías, documentar lecciones aprendidas y a grandes rasgos para mejorar mi proceso. Una de las cosas... Perdón. Una de las cosas que yo normalmente le digo a las plantas es, bueno, si yo soy un ingeniero de manufactura, una de las preguntas que tendría que hacer es, ¿qué tan seguido actualizo el AMEF? Oye, no, es que como ingeniero de manufactura no lo actualizo. Pues, ¿cuál es tu trabajo entonces? O sea, un ingeniero de manufactura es el dueño de la parte técnica del AMEF y es quien tendría que estar al tanto de actualizarlo. Así de sencillo. No hay de otra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, objetivos que aporta el AMEF me va a ayudar para poder reducir costos, mejorar mi proceso, meter un lanzamiento libre de defectos. ¿Ok? ¿Dónde va el AMEF? En la etapa 3 del APQP y para la etapa 4 ya tienen que estar cerradas las acciones. Ahora, yo tengo que considerar que lo que estoy poniendo son cosas claras, son cosas veraces y son cosas realistas. Es decir, yo no puedo poner cosas como negligencia o como error voluntario. Es lo que tengo que poner. Entonces, incluso tengo que conocer bien los riesgos técnicos de falla antes de agregarlos. También, importante, es todo un, eh, toda una parte de análisis y tiene que hacerse en equipo. O sea, si no hacemos esto en equipo, no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, decíamos, aquí hay una parte interesante porque me tocó, por ejemplo, cuando hicimos este cambio en Brembo. Brembo, para quien no lo sepa, creo que es el número 1 o 2 a nivel mundial en el tema de frenos de disco. Y pues yo fui el consultor que les ayudó para transicionar hacia la nueva versión de la AMEF. Entonces, en esta nueva versión de la AMEF, ellos me dijeron, ¿sabes qué? Nada más que hay un tema importante. Todo lo que vamos a ver aquí es confidencial. Incluso para nuestros clientes, el AMEF es confidencial. O sea, lo pueden venir a ver aquí, pero no pueden llevárselo. Y yo, ah, caray, qué interesante. Entonces, la realidad es que el compartir información confidencial entre clientes y proveedores no es algo que esté dentro de la AMEF. ¿A qué me refiero? El AMEF no te dice si compartas información confidencial o no compartas información confidencial. Eso lo tienes que hacer tú y definirlo tú como compañía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, siguiente. Bueno, esta estrategia de transición ya, ya ni va. O sea, tiene cuatro años esta cosa. Pero, importante, el mismo equipo es quien debe definir cuándo cambiar hacia los AMEF actuales. Te platico otro tema. Me parecía que hace no mucho Ford ya estaba pidiendo esto. De hecho, en la última actualización ya habla de este AMEF. En la última actualización de los requerimientos específicos de cliente. Y me parece también que Honda ya lo está solicitando. Los que están ahí en el bajío, por ahí deben de estar más enterados que yo. Entonces, muy probablemente para los siguientes niveles de cadena de proveeduría ya van a entrar. Pero, el mensaje aquí es si mi cliente no me dice cambia, yo puedo usar la versión anterior. Sin embargo, si yo voy a hacer un nuevo lanzamiento, de preferencia haz la nueva versión. ¿Ok? Entonces, ayúdenme contestando estas preguntas en el grupo de WhatsApp. Nada más pongan uno verdadero, dos falso. Uno verdadero, dos falso. Vamos a ver si la entendimos. Adelante, por favor. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a ver si latinamos o no latinamos. La gran mayoría son falsos. Es correcto. Son falsos. Muy bien. Vamos a ver si ustedes me dicen si le dieron o no le dieron. Primero, el AMEF lo hace una sola persona que es experto. Falso. El AMEF considera si el producto sigue siendo rentable. Falso. El AMEF se ve en la etapa 5 donde ya entra producción. Falso. El AMEF puede considerar como causa negligencia del operador. Falso. Si el cliente no lo exige, ¿puedo mantener la versión anterior? ¿Qué dice el público? Esa es. Tenemos hasta marzo del... Ya le voy a poner 20-25. Este es... Falso. Falso. El AMEF no contempla compartir información confidencial. ¿Esto es? Verdadero. 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 Si hay un nuevo proyecto, ¿se sugiere usar la nueva versión del AMEF? Verdadero. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿cuándo tengo que empezar un AMEF y con qué? De preferencia considerando las lecciones aprendidas, las mejores prácticas de la industria, el conocimiento que yo tenga del producto y y pues toda esta parte de lecciones aprendidas. Muy bien. Ahora, en esta versión también se empezó a hablar de... Realmente no se le llaman AMEF de fundación. Es un error. La palabra en inglés es foundation, pero se le tendría que llamar... Foundation es como cimiento en español. O sea, realmente se le llamaría AMEF de básico o AMEF de cimientos y esos son los que tenemos como punto de partida. Si tú le vendes a Ford, en la última versión de su manual de requerimientos específicos de cliente, te dice que tienes que tener este tipo de AMEF. Este AMEF básico podemos verlo así. Es el AMEF inicial que yo hago. En este AMEF inicial yo generalizo funciones, requerimientos y mediciones. Es el AMEF primerito que yo hago. Y luego también tengo un AMEF de familia. El AMEF de familia es donde yo pongo todos los números de parte que comparten procesos y que varían únicamente en dimensiones. O sea, yo puedo tener un AMEF para el proceso de inyección. Sí lo puedo tener. Sí y solo sí. Todas mis piezas inyectadas varían únicamente en dimensiones, pero que sea el mismo proceso. Yo puedo tener un AMEF de pintura y es para todas las piezas pintadas como familia. Y para que esto aplique tiene que ser que varíen únicamente en dimensiones. Entonces, yo puedo tener un AMEF de cimientos de pintura donde yo generalizo todo. Y también puedo tener un AMEF de familia donde yo veo piezas que comparten procesos y cambian nada más en dimensiones. Y también puedo tener un AMEF por número de parte. Mi sugerencia, si es la primera vez que vas a hacer un AMEF de A, empieza por un número de parte. ¿Cuál? El que tiene más costo. Parte de la base de cuál es el que tiene más costo. Y a partir de ahí ya puedes iniciar. ¿Sí? Muy bien. Siguiendo con esto, ¿cuándo lanzo un AMEF? De acuerdo a una nueva tecnología, cuando hay un cambio de ingeniería, cuando hay una queja de cliente o hay una nueva aplicación que tengo que hacer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de aquí, ¿cuándo tengo que revisar una AMEF? Cuando hay cambios en el diseño o en el proceso, en las condiciones de aparición, problemas de calidad o quejas de los clientes. Ahí es cuando tengo que revisar una AMEF. Ahora, una pregunta interesante. ¿Alguien ha participado en la realización de una AMEF? ¿Alguien ha participado en la realización de una AMEF? Sí, yo sí. ¿Cómo te ha ido con eso? Pues, al inicio un poco mal porque era la primera vez que lo estaba haciendo y aparte lo estábamos haciendo personas inexpertas. Teníamos, por ejemplo, la consultoría de una persona, pero fue como pudimos avanzar un poquito más. ¿Y lo terminaron? Sí. Bueno, terminamos así este genérico, no muy completo, pero sí terminamos uno. Ok. Ese es un pequeño gran problema de cuando hacemos uno genérico. Yo la realidad es que no sugiero que empiecen por hacer uno genérico nunca. El problema con hacer uno genérico es que pues no llegas a nada, sobre todo con todos los cambios que tendríamos que tener, porque hay un montón de cambios que tendríamos que tener aquí y que a lo mejor se nos está yendo esa parte. no sé, mi sugerencia siempre ha sido ¿sabes qué? De preferencia empiece con un número de parte con el que te dé más problemas de calidad en lugar de hacer uno genérico y que no te aterrices nada. Muy bien, ¿alguien más ha participado en la revisión de un número? Yo. ¿Qué onda? ¿Cómo nos fue Francisco? Pues al principio sí, este, fue mal, este, como dicen, a veces toca con gente que va aprendiendo, pero le dice baja, hazlo. Este, ya tiempo después se juntaron pues ahora sí las personas que deberían de ser de cada proceso y fue cuando empezamos a solucionarlo y el cliente nos lo probó. Ok, muy bien. ¿Y cuántas acciones correctivas salieron? Sí, sí salieron un par, este, que tuvieron que quedar cerradas, pero sí, se salieron un par de acciones. ¿Sí les sirvió hacer una MEF? Sí, sí nos sirvió. La siguiente pregunta, Francisco, es ¿y lo han actualizado últimamente? Sí, este, acá en nuestra, en nuestra planta, este, tenemos como requerimiento que se debe actualizar al menos una vez al año y ya como dices, si hay algún cambio de diseño, algún queja de cliente, se tiene que hacer. Excelente, o sea, vamos a ir avanzando ahí en esa parte. Muy bien. Buen trabajo entonces. Ok. Bueno, vamos a ver aquí, decíamos, el propósito es analizar el proceso y la relación entre la MEF de diseño y el de proceso es que yo uso el inicio de la MEF de diseño como base para empezar con la MEF de proceso, pero aunque no tenga MEF de diseño yo puedo hacer a MEF de proceso, eso no es excluyente. ¿Ok? Y normalmente les pedimos tener las cinco tests antes de empezar una MEF. El primero es la intención, o sea, ¿por qué estamos haciendo una MEF? Después es la temporalidad, ¿cuándo tendría que terminar este análisis? Después, ¿quiénes deben de estar dentro del equipo? ¿Cuáles son las tareas? ¿Y cómo vamos a llevar a cabo este análisis? Esos son de los puntos que tenemos que tener claros al momento de hacer una MEF. La idea es empezar todo antes de, o sea, que no queramos usar la MEF como algo correctivo, sino más bien como algo preventivo. Entonces decíamos, ¿a quién tendríamos que tener en el equipo? Ingenieros de procesos, de calidad, de ergonomía, de manufactura, de mantenimiento, de producción. Todo el equipo de la PTP y sí, puede ser que yo incluya gente en algo que le llamamos equipo extendido y el equipo extendido es, yo me traigo otras 3, 4, 5, 6, 7 personas que a lo mejor no están en todas las juntas. A lo mejor estas personas del equipo extendido las invito, no sé, una vez al mes o una de cada cuatro juntas o en las últimas juntas y ellos normalmente participan con experiencia del campo. O sea, aquí a lo mejor en el equipo extendido voy a tener un operador o un supervisor de producción o un líder de producción. O sea, la idea es que ellos cooperen con su experiencia de piso. Los roles importantes, voy a tener un gerente de proyecto que me tiene que ayudar a que pasen las cosas. Voy a tener un ingeniero de procesos líder que va a ser el responsable técnico y voy a tener también un facilitador. Realmente el facilitador debería ser el mismo que el ingeniero de procesos líder, pero puede darse el caso como nos decían por acá. Hoy es que trajimos un consultor para que nos ayude como facilitador. Adelante, es lo normal. Muy bien, voy a tener el core team y voy a tener el equipo extendido. Entonces, el core team son los principales dentro del análisis y el equipo extendido me ayudan para completar algunos detalles operativos principalmente. Entonces, aquí vamos a tener tareas y estas tareas son los siete pasos que lleva el AMER. que le hagan que le hagan y las tareas son los principales